¿Tiene un Kingdra fuerte vínculo tipo siniestro? ¿Qué? ¡Qué guapo está! Es más rápido que yo, ya me están jodiendo. Ya me están jodiendo. ¡Madre mía! ¡Zeus! En un mundo de injusticias y corrupción, soy del Team Rocket por un futuro mejor. Bienvenidos a Pokémon Team Rocket temporada 3. Tras destrozar los planes del profesor Onk, viajaremos a Yoto para descubrir los secretos del fuerte vínculo. Y también para enfrentarnos a los dioses del mundo Pokémon. Normas de la serie. Un Pokémon por ruta. Si un Pokémon se debilita, se va a la caja de los muertos. Pierdo si me quedo sin Pokémon. Con un Revivir o una ceniza sagrada, puedo resucitar a un Pokémon. Y con un Max Revivir, puedo recuperar a dos. ¡Que comience el espectáculo! Capitanes, bienvenidos a Pokémon Team Rocket Edition. Hoy estoy muy feliz. Tenemos muchos Revivir y bastantes Pokémon vivos en el PC. Por lo tanto, estoy muy contento. Así que, por favor, ¡que no me jodan hoy! ¡Bienvenidos al capítulo 20 de Pokémon Team Rocket Edition! Volvemos a la base Yoto porque tenemos que comprar a uno de los varios Pokémon que nos ofrecen aquí, en la guarida de Yoto. ¡Guarida de la que soy líder, por cierto! Me habéis dicho que para conseguir a King Gambit, se tarda bastante porque hace falta una piedra que no se consiga hasta mucho después. Entonces, Torterra es una opción muy sólida y a mí, personalmente, me gusta mucho. Poplio no está nada pero que nada mal porque de esta manera podríamos acceder a un Pokémon tipo Hada y ahora mismo no tenemos ningún tipo Hada. Espíritum nos la pela. Bueno, también he ido viendo el debate entre Salveti y Andraka. Por ahora, Salveti va a descansar y cuando Andraka la palme, si la palma en algún momento... A ver, ¿qué cojones? ¡Claro! ¡Van a morir todos! Pero bueno, cuando eso llegue, ya sacaremos a Salveti. Así que la opción más interesante y que mejor entra en el equipo es... ¡Torwig! Dejamos a Rivera que descanse y vamos a ponerle un mote a Torwig. Esta vez he seleccionado a un seguidor de TikTok y se va a llamar Palomino. Espero mucho de ti, ¿eh? Muchísimo. Importante, ¿cómo salió este Torwig? Uranio, sube ataque, baja defensa. No me hagas, cabrón. ¿Tiene hoja afilada? Vale, esto no está tan mal. No, estaba pensando en hoja aguda. Hoja afilada es lo común. Muy bien, ya estamos de vuelta por Trigal y tenemos a Palomino en el equipo bien mamón. Tenemos ataque full inflado. La defensa no la tiene muy alta, pero sí que le he puesto bastante vida. Banda Focus para que no me den por culo. Triturar, terremoto, llueva hojas. ¿Llueva hoja? ¿Es llueve hojas o llueva hojas? No lo sé. Y roca afilada. ¡Qué tremendo equipazo! La verdad es que es de lo mejor que he tenido nunca. Pero bueno, vamos a explorar un poquito Ciudad Trigal. Oye, nada mal las compritas que he hecho por aquí. Un pan, no, el pan los de antes. Pero seguro de habilidad, refreluz, globo helio, tarjeta roja, blanco. Y también he comprado MCs. Alguna interesante. Tenemos eco voz, tenemos respiro, sustituto. ¡Brillo mágico! ¿Lo puede aprender alguien? Dime que sí. ¡Qué mierdón! ¡Abuelo cachondo! ¡Inspector de... ¡Oh! ¡Inspector de motes! Ya no me va a hacer falta irme a Zafrán. Menos mal. Gracias. Vamos al subterráneo. ¡Hala! Pero esto está bien mamón. Vale, vale. Esta peña vende cosas bastante ilegales. Muy bien. Me dedico a traer raros y poderosos Pokémon de otras regiones. Y ven... ¡Más Pokémon! No encuentras nada igual en todo Ayoto. Pero me cobran fichas estos cabrones. Un Metagross. No tenemos nada tocho de tipo acero. No tengo fichas. Me cago en la madre que me parió. Me voy a tener que enludar al casino de Trigal para conseguir a ese Beldum. Porque hacemos un capítulo solamente jugando al casino si hace falta. Volveremos a por... Bueno, bueno. Falso tortazo. Compro todo. Vale, vale. Nos estamos poniendo las botas en Trigal. Traigo la última tecnología. Importado directamente desde canto. Pero si yo vengo de allí. 220.000 me piden por un Porygon. 5 minutos después. Esperad. Yo ya tuve un Porygon. Me he gastado 220.000 para nada. Tú no has visto nada. Gente, no era legal. Por favor, ¿por qué me lo vendéis por fichas de casino? Me vais a joder la vida. No, no. No. ¿Va a tocar hoy capítulo de Ludarse? Verás, Clifford. Y cuando vuelva de Granja Mumu podremos ser líderes de gimnasio. ¡Es blanca! ¡Hala! Increíble. Puro lore. ¿Aquí qué más? Puedo comprar coins por monedas. Lupa, Toxisfera, que has co... ¡Qué locura! Voy a comprarme todo. ¡Oh! De Diursa. Sakel. Sudobudo. Sindacuil. De implosión. Después de la historia, creepypasta, ni de coña. Larvitar. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Larvitar, ven compadre ya de ya. ¡Lo tenemos! Eh, ha desaparecido la persona de la derecha. Y a ver, aquí realmente estoy entre Vagon y Veldum, ¿eh? Chicos, en los comentarios, ¿a quién compramos? ¿A Vagon o a Veldum? Por favor, ayudadme. Volveremos a por él. En Ciudad Trigal hay algunos bugs visuales, de hecho. Y Larvitar se va a llamar como uno de nuestros suscriptores Mazorca. ¡Bienvenido al equipito! Es hora de seguir con nuestra aventura con más optimismo que nunca. ¡Pinusaurita! ¡Y tenemos a Simon muerto! A ver, lo podemos revivir en algún momento. Eso sí que es verdad. Pero bueno, por cierto, me habían dicho que había un gimnasio por aquí. Pero, ¿dónde coño está? Ah, no sabía que por aquí se podía pasar. Bueno, gente, basta de parloteo y de perder el tiempo. Toca medirnos contra el tercer gimnasio de Yoto. No, vale. Vale, deberíamos estar ya cerca. Es un fantasma eso que... ¿Cómo se nota que llega Halloween? No hará falta que me echéis. Ya renuncio yo. ¿Cómo? Pero tampoco hace falta que te pongas así. No conocemos a una entrenadora de tu nivel. Podrías seguir siendo la líder, solo que adaptándote a los nuevos tiempos. Eso no es posible. Toda causa conlleva una consecuencia y mis Pokémon siniestro requieren del ambiente adecuado para seguir creciendo. Querían cambiar a la líder para tener un poquito más de marketing. Porque no interesa a nivel de ventas tener una entrenadora así de emo y edgy. Ya no se lleva eso. No admitiré la degradación de mi equipo solo por una moda pasajera urbana hacia el tiempo normal. Que os vaya bien. Vale, como quieras. Un aspirante, lo siento, pero llegas en mal momento. En condiciones normales te diría que mi nombre es Valeria. Soy especialista en el tipo siniestro y demás. Pero hace ya tiempo que este gimnasio no se dedica a su función principal. El combate Pokémon. El postureo. ¡Cómo mola el postureo! ¡Me cago en mi madre! Me retiraré a un lugar apartado a seguir entrenando. ¡No, por favor! ¿Quieres combatir a pesar de todo? Únicamente para poner a prueba tus Pokémon frente a los míos. Tendrás que demostrar lo que dices. Si tienes lo que hay que tener, tiene el valor de ir más allá de las vías del tren. Allí me encontrarás. Vale, más allá de las vías del tren es, obviamente, por ahí arriba. Seguimos avanzando. Ruta 35. Tenemos captura, chicos. Vale, no vale. Porque ya lo atrapé y murió. ¡Tenirsa! Ultraball. Por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? Y este teddy ursa se va a llamar Logan. Un seguidor sacado de XO Twitter. Muy bien. Por aquí, menta agitada. ¡Oh, para cambiar la naturaleza agitada! Vale, lo de las mentas es bastante clave, ¿eh? Algunos objetos y cuerda huida. Basura. ¿Qué hay en esta casa? Vale, ¿un montañero? Vale, mira. ¡No uspas! Luego le pondremos mote a ese tremendo narizón, hijo de la remil. ¡Parque nacional! ¡Uy, como salga un Pokémon tipo bicho bueno por aquí! Daré saltos de alegría, gente. Seguimos, 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 seguimos. ¡Por favor! ¡Tanta mierda para esto, tío! Esto ya no es divertido. Es triste. Y aquí tenemos a Sagapony. Sí. Cine. Vale. Por aquí, para retar a Valeria. Tiene pinta, ¿eh? Ruta 36. Aquí tenemos otra captura. Capturamos. ¡Makby! ¡Oh, oh, oh, oh! Esto sí que es un Pokémon, gente. ¿En serio? ¡Madre mía, Palomino! ¡Madre mía, Palomino! ¡Madre mía, Palomino! En este... Por favor, ya está bien. Pero... Pero... ¡Por fin! ¡Se va a llamar Moonin! ¡Bienvenida! Combate doble... ¿No? ¿Para qué vuelvo? Atentos, chicos, a la dupla galáctica que vais a ver enfrente. Palomino y Luciano. ¡Wow! Lluve hojas a Electabuzz y Surf les pega a todos. ¡Joder! Palomino, espabila. Lo aguantas. Lo aguantas. No le va a quitar mucho, ¿verdad? Al menos a Magbar lo matamos. Sí o sí. Vale. Y Electabuzz no puede matarme a Palomino. Ni de coña. ¡Vamos! Terremoto. Y cambio a Luciano por Naru. Para que el terremoto lo acepte. Demasiado jugamos, chicos. Con Toneo. No irá para... Vale, va para Naru. No pasa nada. Podemos cambiar a Naru para asegurar, ¿eh? ¡Pum! Perfecto. Tiene otro terremoto por aquí. Y cambiamos a Naru para que no nos maten, básicamente. Vamos a sacar a Fruxy. Doble filo a Palomino. A ver, analizando todo lo que ha ocurrido, tengo una pregunta. ¿Se me ha olvidado jugar a Pokémon? ¿En qué momento he bajado la guardia de esta manera? ¿He perdido un Pokémon contra dos NPCs de mierda a los que le saco 15 niveles? Chicos, lo mío no tiene sentido, de verdad. Lo mío no tiene sentido. Gano combates que son, vamos, criminales, no. Lo siguiente. Y me matan a Palomino Pokémon que he comprado hoy porque soy gilipollas. Palomino, lo siento por tanto. Perdón por tan poco. Porque también os digo, era un poco mierda, ¿eh? Al final el cabrón. Se llevaba de cara hostia, era tolento. Vamos a volver a meter a Don Rivera. Vamos a guardarnos a las bestias. Y cuando digo a las bestias me refiero a Sagaponi. Pues por aquí no es. No tengo regadera. Objetito, periscopio, bueno. Pero es que me da igual. Quiero saber dónde tengo que ir. En honor a todos los tipos bicho de Kanto y Yoto. No me digas que aquí había un Pokémon. ¡Pidrelita! Vale, vale, estamos encontrando mega evoluciones, ¿eh? Bueno, mega piedras. Este trozo de hierba tiene pinta de ser increíble. Aquí tiene que aparecer el mismísimo Arceus. Mejor que ese Sankerd es. Pero oye, vaya tremenda y jodida estafa. No sé dónde tengo que ir. Pero esto, ¿qué mierda es? A partir de aquí solo se le permite la entrada a personal autorizado. Espero que lo entiendas. Ese es el pase radio. Su presidente ha financiado buena parte. Sí. Al ser un miembro de norte en la torre radio, podrías considerarte personal autorizado. De modo que puedes pasar más allá de las vías. ¿Se refería a esto y no al norte? Me da miedo hablar con ellos porque igual quieren pegarse. Y dudo que tenga... ¡Ah! Vale, aquí acaba. Tiene que ser por aquí el combate. ¿Objeto? ¡Estelixita! ¿Por qué todas las mega piedras que estoy encontrando son de Pokémon que ya han muerto? ¡Joder! Aquí no puedo capturar al final porque está ahí la señora. Y aquí no puedo capturar. ¡Revivir! Me están pidiendo que reviva a un Pokémon para mega piedra, tío. Es que parece que sea un fantasma. Parece que sea transparente, pero no. Es que tiene algo en la frente. Es tipo siniestro. Empezamos con Rivera. Tenemos un terremoto máxima potencia. Y ya está. ¡Oh! Vaya, me ha sorprendido. No esperaba para nada que estuvieras dispuesto a venir hasta aquí solo por un combate. Supongo que me he acostumbrado a estar rodeada de gente a la que le preocupa más el look de su Pokémon que el propio arte de compadre. Ahora que lo veo en perspectiva, demasiado he aguantado en Trigal. Esa ciudad de mierda, ¿te imaginas? Has venido por un combate Pokémon. Y eso que tendrás. ¡Combate contra Valeria! ¡La minita fantasma! Bueno, siniestro, pero es así un poquito emo girl. ¡Bandibas! Así que empieza bastante FG. Aquí una roca afilada viene perfectamente a fin. ¡Cagué! ¡Cagué muchísimo! Vale, Rivera debería matar, ¿eh? Debería matar porque voy con la tienda elegida. ¡Crítico! ¡Vaya asesinato! ¡Hay Dragon! Ni se lo piensa al cabrón, ¿eh? Vamos con Luchero. Tenemos Rayoyero. También tenemos Manto Espejo, ¿eh? Manto Espejo. Pulso Hombrío. ¡Perfecto! Mientras no me haga retroceder, todo bien. Por favor. Bueno, aguantamos bien. ¡No, claro! ¡Claro! ¡Estoy hiposíquico! No me la puedo creer que... ¿Pero qué estoy haciendo? Rivera, pa' fuera. Pulso Hombrío. Que me asesine, tío. Que me asesine al elefante. Vaya hostión. Planta llamas. ¿Cuánto queda de viento a fin? ¿Cuánto queda de viento a fin? Ya, se acabó el viento a fin, ¿verdad? ¡Bien! Voy con mi Pokémon Fuerte, vínculo. No me la voy a jugar porque sé que es lo más rápido que tengo. De un vuelo debería caer. Vale. Naru. Firme. Revientaculos. ¡Vamos! Absol. Andraka y Onda Certera. Vale. Tenemos Vandafocus, ¿eh? No me jodáis. Qué guapo está Mega Absol, por cierto. Psicocorte. Vale. Me dejaría a un P... Bueno, me mataría. Tenemos Vandafocus. Me deja un P... ¡Ah, no! Si no me quito ni el huevo. Revientalo, Andraka. Está rota. Está rotísima. ¿Sí, no? Sí. ¡Vamos! ¡Kindra! ¿Qué tiene un Kindra? ¿Fuerte vínculo tipo siniestro? ¿Me está jodiendo? ¿Qué? Fuerte vínculo contra fuerte vínculo. Como Pokémon X y el anime. As con su Greninja. As contra las Mega Evoluciones. Soy el Prota. ¡Epicidad pura y dura! ¡Qué guapo está! Vale, vamos con Lanza Mugre a máxima potencia. Me la va a pelar. ¡Venga, Naru! ¡Lanza Mugre! ¡Vamos! Conecta. ¿Esto mata? No lo sé. ¿Mata? 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 ¡No, casi! Pulso murió. Vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Aguantamos, aguantamos. Estamos bien. No estamos tan mal, ¿eh? Porque igual me deja uno. No, hemos aguantado bien. Chupa vidas. Vale, he restado todo. No pasa nada. Y si lo dejamos en amarillo, incluso podemos ir con dos bobinas. Pero, sinceramente, yo creo que después de esto se viene la Lanza Mugre. ¿Cómo que es muy eficaz? ¿Cómo que es muy eficaz? ¡El tipo bicho! ¿Es súper eficaz contra el tipo siniestro? ¿Desde cuándo? Bueno, me callo. ¡No me voy a quejar! ¡No me voy a quejar! ¡Está perfecto! ¡Naru está tan fuerte! ¡Ursifu! Vamos con Sky. Tenemos la banda Focus. ¿Qué razón teníais todos los que me dijisteis que las bandas Focus eran clave? Nah, pero ni de coña soy más rápido que ese ursifu, ¿eh? Tengo que meter la Lanza Leteo de manera obligatoria. ¡Ah, pues sí que era! Joder, chaval. ¡Cabeza hierro! Vale, esto no nos quita nada. ¡Perfecto! ¡Joder, qué bien! ¡Zombido! ¡Pum! Aguantó bien el cabrón, ¿eh? No me la voy a jugar a meter un vendaval. Fallar. Y que aún se me haría el combate. ¿Vale? ¡Perfecto! ¡Moltres! Tipo siniesto se lo pasa por el culo a esta tía, ¿eh? ¡Vamos, Fruzzi! El último Pokémon de esta tía. ¡Moltres! ¡Coño! ¡El Moltres de Galar! Se me había olvidado por completo que este Pokémon existía. Entonces Rayo no es súper eficaz. ¿Verdad? ¡Qué desgraciado soy! Pulso Dragón. ¡A la mortífera! ¡Joder! Recupera vida al perro, ¿eh? Recupera vida al perro, ¿eh? Pero no nos quita nada. Menos mal. Pulso Dragón. Esto le meterá una buena Yoya. ¡Mirad qué hostión! Vamos con otro Pulso Dragón. Vale, poder pasado. Aguantamos bien. Fruzzi es que es una tanqueta. Vamos, envidiable. Vale, esto lo va a dejar a un toque. Cólera. ¿Qué? Ha aumentado mucho ataque especial. Por mucho que le aumente, seguimos aguantando Pulso Dragón. ¡Muriakan! ¿Fruzzi? 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 ¡Menos mal! ¡Menos mal! A Fruzzi, por mi madre, que no la pierdo nunca. ¡A la mierda, Valeria! Hemos perdido a Rivera, eso es cierto. Pero, joder, estamos muy bien. Creí que nadie podía igualar la potencia y explosividad de mi Kingdra. Cuando se transformó una última vez después de toda la vida junto a él y vi la tremenda energía que desplegaba, pensé que era insuperable. Me has mostrado que no. Incluso ese gran maestro de ciudad de entrino quedó impresionado, aunque decepcionado al ver que perdía el dragón por el siniestro. ¡Oh! ¡Guau! ¡Claro, pierde el dragón y pilla el siniestro! ¿Pero siniestro, agua? ¿Y chupavidas le afecta? ¡No lo entiendo! Este Pokémon es para ti. ¡Wow! Sí, genial, Valeria. ¡Toma esto también! ¡A fila, garras! Valeria, me has jodido, la verdad. ¡Qué mierda me has dado! Vamos a ver, llamadita rápida. Sí, chicos. Valeria está dentro de la cueva. Demolézla. Y chicos, un minuto de silencio para Rivera. Vale, ya está, sigamos. Worrid, para adentro. Vale, muy bien. ¿Y ahora qué coño hay de hacer? Aquí había un sudobudo y ya no está. De hecho, está aquí. ¡Gran trabajo, capitán! El equilibrio total de 650 de base de ese Kingdra está sorprendiendo a nuestros científicos. Ahora que has visto Ciudad Trigal, supongo que Ciudad Iris es tu próximo destino. Sí, como uno de los pilares del Team Rocket, tendrás el honor de asistir. Se requerirá, pues, de tu presencia en la Torre Radio a su debido tiempo. Chicos, participaremos en la reunión. Esta que explicaron en el último capítulo. Y eso va a ser increíble, chicos. Voy a pedir muchas cosas. Para empezar, una pancarta enorme en toda Yoto con esta fotito, gente. Bien guapote, bien chulaco. Tenemos captura aquí porque es ruta 37, Pineco. Perfecto. Y Sigma, uno de nuestros followers, va a ser el que va a tener el honor, como un buen Sigma, de explotar. No sé cuándo, pero en algún momento, cuando sea necesario. Ciudad Iris, aquí estamos. Vamos a hacerle una visita a las cariñosas de Yoto, a las minitas kimono. ¿Me puedo pegar contra ellas? ¡Pero qué descaro! Nadie sube a nuestro escenario sin más. Yo sí. Si subo al escenario, tendrá que bailar con todas nosotras y nuestros Pokémon. ¿Tiene el valor para hacerlo? ¡Cantos cojones! Debéis saber que nadie ha podido seguiros el ritmo de forma consecutiva. Sacadme a vuestras evoluciones, que me las voy a pasar por los huevos. ¿Tenéis Pokémon qué? Magmar. Esto no estaba en el guión, pero bueno. Sacamos muchis... Simón nivel. Dime que matas a Draca. Dime que matas a... Vale, bien. Flareon. Vale, ahí viene su evolución. Luciano para afuera. Le surfeamos los huevos. ¿Por qué son todos más rápidos que yo? Bueno, esto no me mata. No pasa nada. Me he quitado... Me he quitado bastante más de lo que pensaba. Pero que tiene este tibet. ¡Bum! A dormir. Nine Tails. Nine Tails saldrá con sequía. Así que vamos a ir con Fruzzi que aguantamos bien las hostias especiales. Pulso dragón. Planta llamas. Me la pela. ¡Y a dormir! ¡Vamos! Dime que no van a ser combates consecutivos. ¿O sí? ¿De canto decís que sois? Disfrutad de Ciudadidis. Pues, en canto no veréis lugar así. Es mi turno amable, señor. ¡Mierda! Vale, chicos. Pues, igual me he metido en un sitio en el que no debería de haberme metido, al menos aún. Girafarig. Y menos con Andraca de primeras. Vale, puedo sacar a Fruzzi contra Girafarig. Gozarrón. Menos mal que Fruzzi aguanta de esta manera, gente. Pulso dragón. Psíquico da igual, lo aguantamos bien igualmente. De verdad. ¿Cómo me alegro de tener a este Pokémon, tú? ¡Vaya tancazo! Pulso dragón. Y matamos de una. Sale Espeor. Vale, sale Sky. No creo que me aguante un zumbido de Sky. Es más rápido que yo. Es más rápido que yo. Ya me están jodiendo. Ya me están jodiendo. ¡Madre mía! Dime que matas, Sky. Sacamos 10 niveles. ¿Estab zumbido? Menos mal. Shatu. Aquí sale Luciano, ¿eh? Rallo hielo. Madre mía, madre mía, madre mía. Se me está complicando. 3 de 5 combates. Bueno, en cuanto gane este. Sneasel. A ver, objetos curativos tenemos. Tenemos una IP de poción. Una max poción. 3 restau todo. Joder, vamos mejor de lo que pensaba. Voy a gastar una max poción en Andraka. Desarme. Me quita la banda Focus. De puta madre. Menos mal. Rayo y matas. Es un Sneasel. Es un mierdón. Vale, pegamos con Stab. Un rayo. Lo mata. Estupendo. Hunchcrow. Voy a cambiar a Luciano porque Andraka es muy lenta, tío. Eso me está jodiendo. Vale, rayo hielo. Puta, que se la cago. No pasó nada. No pasó nada. Rayito hielo otra vez. Y a dormir. Vamos. Umbreon. Vamos con Warrid. Le metemos una bocajarro. Y a mamar, eh. Pegamos con Stab. Por mucho que tenga una buena defensa Umbreon, no aguanto una bocajarro full potencia de Warrid. No debería. ¡Vamos! Echaba de menos al cerdito, joder. A por el cuarto de los cinco combates, madre mía. Goldak. Vale, Andraka, para afuera. Gasto esto, gente. Vale, los restau todo. No los pienso tocar. No pienso tocarlos. Rayo hielo. Aguantas bien, Andraka. Vale, muy bien empleada la hiperpoción. Que somos más rápidos. Me cago en mi putísima madre. Es que ya asumo que Andraka es más lenta que cualquier cosa que me saquen. Pero bueno, todavía que asegurar. Polito. Nos quedamos. Lovizna. Rayito. Bien. Vaporion. Rayito. Bien. Joder. Pero bueno. Hemos recuperado la salud de Andraka un poquito para el ulti... ¿Qué ha pasado? Frutzi. Frutzi. ¿Qué? Se va a poner aguantado todo. Tomad por culo, por favor. Chicos, han evaporado a Andraka. El último combate. Electabuzz. Empezamos con Sky. Vaya. Tengo que ir full potencia. Sky, no falles. ¡No! ¡Qué mierda! Se acabó Naru. Atropellalo. Lanzamugre. ¡A la mierda! Jolteo. Tenemos a Worried con la banda Focus. Vamos con una bocajarro. Que nos dé... Bueno, que nos dé por culo, ¿no? Y le damos por culo a esa tía. Raichu. Me da absolutamente igual. Tenemos a Naru. Pokémon fuerte vínculo. Corazón. Amistad. Pasión. Pobre sentimiento, Naru. Joder. Qué Pokémon más roto tenemos. Venga, buen hombre. Déjenos obsequiarle con este objeto. Gracias. Una ceniza sagrada. Más un revivir. No está mal, ¿eh? ¿Algo más? ¡Mirto! Disculpad la irrupción, señoritas. Pero quisiera hacerles una pregunta. Diga, caballero. Tengo entendido que ustedes tienen acceso a la Torre Campana y al Gran Maestro de Ciudadiris. ¿Y podrían llevar acompañantes dentro del lugar? Me temo que no. Ciudadiris se ciñe fielmente a su historia. Pobre Mirto, tío. Está con su volcarona a punto de explotar. Oh, pero entonces es imposible. El líder de Ciudadiris no sale de la Torre Campana. Y tengo entendido que el actual campo... ¿Tú eres el verdadero campeón? Mirada, falladora. ¡Sí soy! ¿Estarías dispuesto a ayudarme y convencer a los pensadores del lugar? Por supuesto, Mirto. Por ti lo que sea. Eres un hombre honesto, sabio y apuesto. No tengo palabras de agradecimiento. De verdad, capitán. No olvidaré esto. Te espero en el acceso a Senda Dindon. ¿Qué? Gracias por su atención, señoritas. Y buenas tetas, por cierto. Como la canción de Jordi Wild. Bueno, chicos. Devastado por lo que ha ocurrido con Andraka. Y también con Sky. Mucho más por lo de Sky. El Pokémon que barrió a Oak. Si Andraka ha muerto, significa que Salveti se viene para adentro. Bueno, chicos. Déjenme cocinar. Wader. Aún no ha hecho nada en toda la serie. Es el momento de que haga algo. Nivel 41. Tenemos a Electabuzz. Y si no me equivoco, con una Piedra Link. Deberíamos tener a Electivire. Piedra Link. Que efectivamente, vaya bestia se viene al equipo. Con Electivire. Mirad cómo tenemos a Salveti de mamado. Bueno, mirad ese ataque. Increíble banda Focus para que no nos den por culo. Necesito que no me den por culo más. Aunque le puedo poner el pañuelo elegido, ¿eh? No estaría mal. Vale, ya se lo puse. Y tiene puños plasma. Terremoto giga impacto. Y puño fuego. Vaya pedazo de bicho tenemos aquí. Ya tenemos que ir a la no sé qué dindón. Y aquí podemos... Muy bien. Porque aquí no hemos capturado. Así que... Poliwag. Y va a recibir el nombre de Don Quijote. Como uno de nuestros seguidores en X. Muchísimas gracias. Y vaya nombre. ¿No? ¿What? Este lugar está abandonado. No deberías haber entrado. ¿Tienes algún problema? Aquí no hay nada. Está bien. Tendré que echarte de aquí por las... ¿Qué dijiste, insecto? ¿Qué? ¿Perdón? Vale, esta es misión secundaria de manual, ¿eh? ¿De dónde sales? No pareces de Demon. Serás uno de esos ejecutivos de Trigal. ¿Esta gente quién chota es? Quédate con los fósiles, si lo deseas. Ya tenemos copias y clores de sobra. Tómalo como una recompensa por tu menos malo hacer que el resto de... ¡A tomar por culo, hombre! Hijo de la remil. ¡Sarpidonita! ¿Dónde consigo un sarpido? ¡Qué locura! Ah, esta es la misión secundaria de lo de las ruinas alfa. Ya estoy entendiendo todo. ¡Tirtouga! Bueno, a ver, pues algo hará, ¿no? Chicos, estaba dirigiéndome a las ruinas alfa para conseguir... ¡Una puta mega piedra de otro Pokémon muerto! ¡Me pegó un tiro! Madre mía, me he metido en lo más profundo de la Cueva Unión. Que, oye, bastante guapo, la verdad. Pero consigo una mega piedra que no me sirve. Voy a tener que empezar a revivir Pokémon, ¿eh? Vale, vale, era aquí, era aquí, era aquí, era aquí, era aquí. Tú solo puedes ir con ellos. Debes ser alguien de gran poder, no hay duda. Alguien como tú merece ser premiado como se merece. Mira, descubrimos este ejemplar de posa. Viene de una región lejana, ¿vale? Pariente lejano de aerodáctil. ¿Cómo? Nunca olvidaré esta deshonra. ¿Me oyes? Joder, esperaba algo mucho mejor. ¿Qué queréis que os diga, gente? Bueno, volvemos a Iris. Y, en teoría, tengo que ir a la torre. ¿No? ¿Tengo que entrar aquí? Aquí es donde me espera Mirto. Me da a mí que no, ¿eh? ¡Vo a revivir! Madre mía, chicos, vamos volando. ¡Dios! ¿Pero qué coño está siendo este capítulo? Un coughing, ven compadre. Mira, te vas a llamar Gilberta. Acabo de ver un comentario. Perfecto. Vale, aquí no hay nada que hacer, así que podemos pirarnos. Entonces asumo que es por aquí por donde tenemos que ir, ¿no? Efectivamente. Ya estás aquí, capitán. Gracias de nuevo. Sé que fui algo brusco cuando nos conocimos en Pueblo de Azalea. Mirto, 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 ni te preocupes. Te entiendo, lo estás pasando mal. Mi fiel amigo Volcarora se transformó la última vez. Lo sé, lo sé, de verdad que lo sé. Pero al parecer ese gran poder le está comiendo por dentro. El gran maestro de la Torre Campana es una de esas personas que podría ayudarme. Él vio al legendario Hou Hou y maneja a la perfección las propiedades curativas de su ceniza sagrada. Pero para hablar con él tengo que subir a la cima de Torre Campana. No se hable más. Veamos si podemos lograr pasar. Muy bien. Está reservado a ciertas personas. El campeón de canto Yoto es una de esas personas, ¿cierto? Ahí estamos. Capitán, lo siento, pero si no tiene forma de probar lo que dice... Claro. A nivel oficial no lo soy. Capitán, que alegría volver a verte. Agatha. ¿Quién iba a decir que acabarías visitando Yoto este paso? Vas a terminar explorando cada rincón del mundo Pokémon. Agatha es la vigente campeón. Dicen la verdad. Sé que Torre Campana y vosotros, sus pensadores, sois discretos. Por ello, has de saber que tienes delante al verdadero campeón de canto. Ruego que me disculpe. Tranquilo, no pasa nada. Pero que sea la última vez, calvo de mierda. Sin tu intervención no habría podido pasar, Capitán. Seguro que nuestros caminos volverán a cruzarse. Alerta, alerta. ¿Cómo? Un lóptico está causando estragos en Torre Quemada. Debemos avisar al gran maestro. Sube a Torre Campana y cuéntale lo ocurrido, rápido. ¿Cómo? Vale, esperen, 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 esperen. Situación de emergencia, ¿eh? Esta gente... Vale, está abajo, ¿verdad? Chicos, tengo miedo. ¿Qué es esto? Calvitos. ¡No, hombre! Anticlimático. Muy serio, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué es esto? ¿Tú otra vez? ¡Zeus!